Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Pero la entrada se había derrumbado, las motos estaban fuera, pero el sitio estaba petado, ¿te acuerdas? Ni siquiera sé si llegaron a entrar. ¿Qué ocurre? Estamos. Estamos odio. Repasando los documentos, los de Camp Sherman. Hay una mina que estaban preparando para expandir. Genial, y habrá explosivos almacenados dentro. Sí, pero es que eso dice que puede haber perdido dos hombres ahí dentro. No he dicho eso, Mike. Bueno, mira, dame el mapa, iré a por los explosivos y buscar a la gente dentro. ¿Vamos a ir los dos juntos, entonces? Entiendo que sí. ¿Cuánto paga Tacker por una caja de dinamita hoy en día, eh? Oye, cállate que a él está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto con los RIP, escaquearse del curro, estar todo el día por ahí con Ricky, ¿qué hace? ¡Uy, qué celoso! ¿Y tú qué haces, eh? ¿Estás sentado mientras todos trabajan? No tengo el campamento seguro de saqueadores, ladrones y errantes. Vale, ya está bien. Qué envidioso, eh, amigo. ¡Ya basta! Eh, ¿no te fías de él? ¡Pues ve con él! Pero tened esto bien presente. ¡Los dos somos parte del mismo campamento! ¿Tru? Muy bien. Me parece bien. Por la mañana, cogemos las motos y... Vamos ahora mismo. Esa, eh. Ahora. Sí. Ahora, en plena noche. Claro. Está oscuro fuera. Habrá menos engendros dentro de la mina. Ah, claro. Como no has venido a currar y has estado persiguiendo helicópteros negros, eres un experto en engendros, ¿no? No necesitas ser un experto para saber que los engendros salen por la noche. ¡Vale, venga! ¡Ya es suficiente! Jake tiene razón. ¡Venga, dale! Vale. ¿Quieres ir ahora? ¡Vamos ahora! ¡Hala ahora! Pero me quedo con esto. Dice, yo me quedé con ganas de que jugarás Ori. ¿Algún día los terminarás? Me gusta tu manera de jugar a juegos de historia. Pues seguramente sí los jueguéis, ¿vale? Pero tengo muchísimos juegos que voy a pendientes. Muchos. Me han quitado la moto, tío. Pesado, ¿no? ¿Quién es que soy? Sigo intentando averiguarlo. Te veo cuando volváis. Reunite con esquizo en la puerta. Otra, me han quitado la moto. Venga, otra para allá. ¿Cómo tengo esto? Tengo toda la munición a tope, ¿no? Veo si tengo todo esto... Amiga, solo quiero tu munición. ¡Sí! Pues hasta luego. Que sí, amiga, que sí. Te espero allí. ¿Qué hacéis porque se ha quejado? Sí, intenta seguirme. Quieto, amigo, quieto. Quieto, parado. Vale, pues vamos a ir a unas minas y... Yo creo que vamos a ver una horda, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, los lake. Cambio. Sí, Ricky, ¿qué tal? Me he pasado para verte, pero no estás claro. Es que eso y yo salimos. Nos envió Iron Mike. Volveremos por la mañana. ¿Qué pasa? Me voy a ver a ti como coja de ajos, tú. Quería ver si podíamos salir a... Arreglar el gasto. No corremos la moto, ¿vale? ¿Ese baño caliente sigue llamándote? Más o menos. Hablamos por la mañana. Corto. Corto, rápido. ¿Este no va a hablar? No, no va a hablar. Vale, gente, por lo dicho, yo creo que vamos a tener una horda ahí delante cuando lleguemos hacia donde vayamos. Porque, no sé, apetece yo una hordita, ¿no? Me cargué una hace poco, pero era mucho iría. Me diría que ibas a estar esperándome. Me desvié un poco. ¿Cómo que me desvié? Pues ahí detrás tuya. ¿What? No sé, hay veces que... Te digo, metiendo, por ejemplo, en la misión esta de Buzzer, y esta... Hay conversaciones y misiones un poco rabas, ¿eh? Bastante verdad. Así que son las de los hombres de Mike. De mis hombres. Sí. Torres y Evans. No eran antes, pero habían estado en la mierda. Pensé que se las apañarían. Supongo que te equivocabas. Es que eso, ¿por qué no te llevaste todas sus cosas contigo cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros. Por eso. Como ellos. Solo a qué más. Vamos. Este no tiene ni idea. Dice, se refería a que le ibas a adelantar. Era como una especie de carrera. Debería haber un manoclo en la oficina. Bajo a su parte. Vale, abrigo cómo entrará en la oficina. Esta la cerra en tuyo. Y, por supuesto, una patada en la puerta. No, en un modo, pues, apocalíptico. Estará trancada. Trenas bajos. Ni idea. Habrá otra entrada. Eh, por aquí. Creo que puedo subirte al tejado. Quiero dormir. ¿Listo? Madre perro. Vámonos. Sí. Arriba. Arriba, España. Monterecta para activar. Ah, por culo. Creo que ya está en todos. ¿Estás bien? Va a salir, va a salir. Sí. Muchas gracias. Voy a coger la oreja de este. Me deja cogerlo, perfecto. Consigue las llaves. Vale, me pongo la pinta de que es aquí el armario. Va a salir las llaves. Es que eso... Ya está. Bien, genial. Investiga. Mira si hay bengalas. Es que no te has traído linterna. Sí, pero no tiene pilas. Son difíciles de encontrar hoy en día. Al menos las que tienen carga. Vengalas. Vale, para que la... Eh, había que un palo, ¿no? Sí. Uh, machete. Creo que es el mejor arma es el machete, ¿no? O sea, es lo que más he comprobado que nos mata de nada. Vale, curaciones. Bájate bien. Y ya está en principio. Ah, bueno. Tengo que pegar una pata a la puerta. Empecé ahí. Es una puta pared. O sea, es una maldita... Aquí, está aquí. Es una puerta de maderas, ¿eh? Una caja de bengalas. Sí, sí. Mira, a ver si puedes abrir la puerta. Entraré a cogerlas. Ah, no me dejaba antes, ¿no? Vale, ahora sí. Aquí hay bengalas. Sí. No me fío nada de este tío, ¿eh? ¿Dices estas llaves? Sí, pásamelas. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías hasta las cajas fuertes? No me fío nada de este tío, ¿eh? ¿Algún problema? Ninguno. Pero no las pierdas. Guau, me acaba de dar una mala espina a este tío. Hasta que este tío haya venido hasta aquí, haya hecho como una especie de emboscada y decir que dos han muerto cuando realmente no han muerto nadie, ¿sabes? Simplemente para que yo fuera, ¿sabes? Y si hacerme algo, pero no lo sé, ¿eh? Es lo que yo... No sé, lo que estoy sospechando. No, mira, ¿quiere caballo yo primero? No sé, tío. Aquello ya que ya habéis pasado el juego, no digáis nada, ¿vale? Simplemente pues... Creo que podríamos colarnos por aquí. Ayúdame. ¿Te lo me da que? A ver. Venga, haz fuerza. Pero no vamos a decir pasar para encima. Volar sobre el pedrosco. Vale. ¿Eso era más chico que antes? ¿Lo ves estable? ¿A que sí? Lo suficiente. ¿Eso era más chico que antes el hueco? Bueno, es que hay gente difícil y luego tenemos aquí a estos dos. Vale, acaba de ir iluminando. Nada, listo, nada. Tengo el machete a tope. No sé, la verdad es que ahí... No se complicaron mucho con eso. Uy, ayúdenme con esto. ¿A qué? ¿A que pasemos por un lugar más chiquitito todavía? La primera zona de expansión está en el túnel principal. Por aquí. Detrás de ti. Mierda, no vamos a pasar por ahí. Mira el mapa. Hay otro túnel, un hueco de ventilación. Veo que empezaron un túnel de conexión aquí. Parece que era inestable y lo cerraron. ¿Dónde? Eh, por aquí. Aquí el tuyo no es. ¿Aquí? Sí, en otro sitio. Sí, parece que lo cerraron. Dice, nadie. El creador pensando que es más fácil pasar reptando que pasar por un hueco en el que caben los dos prácticamente. ¿Sí? No parece muy estable. Creo que ya te arrisé. Yo solo tengo esto. Tú tienes la linterna. Hacen los honores. Vale, pues déjame pasar por aquí. A ver si me deja romperlo. A ver, así. No. A ver, podrá ahogar, podrá ahogar, a ver. Ah, bueno, ahora sí, claro. No, no tiene una razón por la que nunca acabaron esta expansión. Da la impresión de que un solo barreno de dinamita nos echaría todo esto encima. No está tan mal. No me fío nada de este tío, eh. No me fío nada de este tal esquizo. Esa pinta de Bacterys Boy retirado. Mmm, amigo. No me fío a ti. Hay que ser malo. ¿Está bien? Ningún hueso ha roto. Joder. Ha faltado poco, sí. Ahora no podemos echarnos atrás. Venga. Que haga más ruido hablar, ¿sabes? Joder. Imagínate que estamos en un apocalipsis zombi, ¿sabes? Ah, no, que estamos en un apocalipsis zombi. ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿No lo ves? Dejo bengalas. ¿Por? ¿Tienes el mapa? Esto es un puto laberinto. Así sabremos qué túneles hemos pisado. Se supone que ha dejado una bengala ahí, pero no se ve. Está bugueado. Ok. Ah, ese sí. A la izquierda. Ya está. Ok. Y mira, habíamos visto ahí un cadáver, eh. Y sí, una de las cosas que también... O sea, que no me gustan... ¿Qué dice? Cuadrado, caramelo. Tiene todo menos cuadrado. Ya, es que no había visto el cuadrado, tío. Me ha tardado mucho. O sea, me ha parecido muy tarde. Esta es una de las cosas que me gusta. Demasiás tiempos de carga, tío. Tiempos de espera, ¿sabes? No sé. Son dos hombres. Sí. Siempre que veía a Torres tenía puesto el mismo puto chaleco. Vale, para las dos personas sí que existen. Vale. Lo que hacen a las dos. Se lo dije. Ese naranja fosforito te va a matar. Supongo que aquí no importó. Su colega perdió el brazo. Se desangró y... Alimentó a Torres una semana. ¿Has recurrido a eso? Genialísimo. Hay líneas que no han cruzado a Sassuna. Sí. Yo tampoco. No se los voy a dejar a ellos. Largémonos de aquí. Ok, vale. Vale, pues... Bueno, ok. De momento parece esto creíble. Aún así no me fijo del barco que voy a hacer. Vamos, podemos pasar por aquí. Aquí hay poco espacio. ¿Puedes? ¿Quién se pasa todo el día sentado? Muy gracioso. ¿Pero si pasa recto? Vamos. Vale. Debería estar ya a la vuelta de la esquina. Ok, bueno. Si has leído bien el mapa. Lo leo bien. ¿Y si quedaron? ¿Por qué han muerto esos ahí? ¿Tienes las llaves? Sí, justo aquí. ¿Cómo han muerto esos dos ahí entonces? No he perdido el brazo. ¿Cómo? ¿Los zombies? Pero si se fueran los dos zombies estarían descuartizados los dos, ¿no? No está. Es súper buena idea hacer un juego en una cuba, la verdad. Para que te quede si no subimos y te mueras ya. Por aquí. En fin. Son ideas de... Maronetti. Vale, ¿cuántos de vosotros creéis que este me va a traicionar? Yo soy uno de ellos. Confío en que me va a traicionar, pero vamos. Que no me fío en nada, tío. No, no, no. Espera. Aquí pasa algo. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? No hemos entrado por aquí. ¿Qué? ¿Crees que las bengalas se han movido solas? Igual me he confundido. Esto es una emboscada, pero vamos. Y no está este solo, son varios, ¿eh? Vamos a hacer la emboscada. Espera un momento, joder. Este es el principal. ¿Qué? Es el túnel principal. ¿Ves las huellas? No íbamos siguiendo huellas al entrar. ¿Qué cojones? Pero si son mis bengalas. ¿Cómo han... Alguien nos está jodiendo. Venga, por aquí. ¡Para! Para, espera un momento. Muy dolente. No puedo correr, ¿sabes? ¿Quién coño hay ahí? Sal ahora mismo. Sal, que te vea. Eso, guarda eso. Venga. ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que... Un disparo. Y estamos muertos. Es lo único que hace falta para que los engendros en estos túneles nos caigan en ciudad. ¿No decías que los túneles estarían vacíos hasta ahora? ¿Qué cojones? Cuidado. No tengo un tiro limpio. ¡Ay, joder! Joder, tiene las llaves. Uno vea, ¿no? Es Gollum, no es Smeagol, tú. Robando el puto anillo. ¿A dónde vas? Tiene las llaves. Hay que cogerlo. Espera. ¡Vuelve! ¡Joder, esquizo! ¡Escapa! Tío, quiere mirar eso. Es decir. Ah, me dice que vaya por aquí. ¡Cago en ti! ¡Cago en ti! ¡Vuelve aquí! ¡Venga! ¡Vuelve! ¡Vuelveme las llaves! ¡Oper! Se ha metido por aquí a verlo. ¡Hostia! ¿A qué botón tiene que darle? He fracasado, ¿no? Pero me ha puesto algún botón. Estaba liado, tío. En plan... No sé. Eso no tiene que pasar, ¿verdad? No, vale, no. ¿A dónde vas? Tiene las llaves. Hay que cogerlo. Segundo, ¿me coge esto? ¡Vuelve! ¡Joder, esquizo! ¡Se escapa! Ok. Creo que me ha puesto un botón, pero no lo he visto, tío. ¡Vuelve aquí! ¡Venga, monje! ¡Vuelveme las llaves! ¡Ve! ¡Dónde he sido! ¡Ah, que me... Ante me ha puesto cuadrado! Ante me ha puesto botones, gente. No sirve. No sirve. Ante me ha puesto círculo, no lo he visto, tío. Madre mía, el tonto loto, tío. Ese es un máquina, tú. Vámonos. Vení para que me pezco de horda. Te coge una setilla, amigo. Tú tranquilo. Qué malo es, tío. ¡A la mierda! Amigo, vámonos de aquí. Está liando una. Luego, no dan nada, tío. Quiso, no dispares. ¿Eh? Nada, es mío, el tonto. ¿Qué más se cae de quieto, el gilipo ya? Tengo que protegerme un gol o este, porque vaya, la que está liando y encima me fracasaré, pero es culpa de la misión. ¡Ah! Quiso, los vas a echar a toda la mina encima. ¡Ah, mierda! Vale, vale. Es mío tonto, ¿no? Lo entiendo. Nada, y sigue disparando el gilipollas, ¿no? Es que también... Mucha luz del amigo tiene. Nada, y sigue. ¡Uy, está bien bécil, tío! ¡Ay, Dios santo, hermoso, bonito! Antes de ir a las empadas, ¿no? Es suficientísimo, tío. Parece que era el último. Pues sí que estaban vacíos los túneles. Te dije lo que pasaría si disparabas un arma. ¿Y qué iba a hacer? ¿Tirarles piedra? Tenías que hacer lo que te dije. ¡Hacerme caso, joder! ¡La próxima! Es muy tonto, ¿eh? Es muy tonto. Te enchufas en la espalda, me cago. Y luego así, ¿eh? Esquipado, trao. Vino un errante. Se dice por ahí que los ripus cana a dos hombres. Mongrels. ¿Te suena a alguien? Pues muy trillo. Como puedes ver, sigo llevando la chupa. No nos escondemos, Esquizo. Si Carlos quiere abusar, me será fácil encontrarlo. Pero tendrá que pasar por mí primero. Esa es. ¿Aquí este es un traidor del otro campamento, tú? Del Carlos ese asqueroso. De la otra facción. ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que hacer algo antes de romper el pacto. Antes de... ¿Sabes qué? Ni lo sé ni me importa. ¿Que si he matado a Rip en mi vida? ¡Claro que sí, joder! Y después de lo que le hicieron a Busser, voy a cargarme a todos esos putos locos. Sí, y Carlos es el más loco. No te conviene estar en su lista negra, tronco. ¿Qué te he dicho? Ni me importa. Ni soy tu tronco. ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por Busser. Esa es. Dios. Solo me preocupo. Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale. No te preocupes tanto por nosotros. Sabemos cuidarnos. Sabemos cuidarnos. Consiga dinamita del almacén. Venga, le da otra vez. A ver si se te queda dinamita. Por supuesto. Acerca una bengala. A una dinamita. Que llevo aquí muchos años encerrada. Súper buena idea, tío. Este tío es capaz, ¿eh? O sea, lo he visto a donde te has hecho antes de... Ponerse a pegar tiros entre una cueva que se supone que duermen aquí los zombies estos. Esa música te la vendo, tío. Pesa la hostia. Ok, otro tiempo de espera. Se acabó de tener uno. Pesao. Acabo de tener un tiempo de carga. Pues otro, va. Venga. Si queman los nidos del día, emergerán más zánganos. Joder, por lo menos ahora sé yo eso. ¿De qué estás hablando? ¿Se va a provocar que esos engendrillos calvorotas nos arrasen como una puta marea roja? Es que eso, eso no lo sabes. ¿Que no? Vamos. Pero si antes el tablón está abajo. Ahora no hay el tablón. ¡Eh! Sospechoso. Joder, no pensé que me alegraría de ver la luz del día. Vaya, algo en lo que estamos de acuerdo. Ya van dos en un día. Espera un momento. Son tres. Tres, pero... Tres balitas. Saqueadores. Sí, vamos. Facilito, ni te muevas tú, gata aquí. Princesa detrás mía. Ah, sepáremonos. Lo logramos. Vale. De conozco. ¿A qué? No ha muerto, tío. No ha muerto a primera, tonto. Es que tío, la impie celeste. C***, se me dio para arriba. Es que el cienciador, te lo digo, imprescindible en todas estas misiones, ¿eh? O sea, siempre. Facilito, facilito. Vamos a seguir, amigos. Siempre que ir luteando estos crux. Los chicos que desguazaron los monos verían estas y pensarían que eran un blanco fácil. Hmm, ok. Pues al final no ha sido tan fácil. Sabes. Odio decirlo, pero... Parece que hacemos buen equipo, tú y yo. Deja tu historia, entonces. Pues no lo digas. Deja tu historia. Dice, me lo tengo una pregunta. ¿Por qué no puedes pegar un empujón a una puerta para abrirla, pero sí que puedes romper a patados unos tablones de madera? Cuando tú y Buzz llegaste y si Iron Mike os volvía a dar la bienvenida. Lógica de... Después de los brazos abiertos. Pensé que era otra señal de que el viejo se estaba... Ablandando. Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene. A que tú y yo... Pensamos igual. Ahora lo sé. Sabes también como yo, que si Iron Mike no espabila, el campamento no va a durar ni seis meses. Vale, aún espero que vayas al grano. Mira, sé que te he estado tocando las pelotas. Ambos lo sabemos. Pero... Mucha gente sabe lo que has hecho. Por tu amigo. Y por salvar el campamento. Se acercan cambios, tronco. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo. ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos. ¿Tú y yo? No sé, este no me huele bien, la verdad. ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de eso querías hablar conmelo? Oye, escúchame, coño. Hazme caso por un momento. Mira, tengo muchos amigos en el consejo. Y están de acuerdo. Dicen que el viejo tiene que dejarlo. Sí, una mierda. Ricky no haría nunca algo así. Bueno, ella está blanda como el viejo y tú. Y Mike, confía en ti. Eso es error suyo. Uno de muchos. Bueno, no va a ser mío. Mira, todos hacemos cosas para sobrevivir, es que eso... Lo entiendo. Lo entiendo. Pero ¿recuerdas que dije que hay líneas que no he cruzado? Apuñalar a un amigo por la espalda. Es una de ellas. Mejor un viejo... que todo el campamento. Qué fuerte, qué feo. Era un traidor, pero no hacia mí. Sino hacia Iron Mike. Qué perro, eh. Nunca hay que fiarse de unos Batrick Boys, tío. Jamás. Jamás. Dice, estaré bien que sacase un discone de historia por tu jugador. O dice, voy a este mismo discone, pero por tu jugador. Me molaría muchísimo este juego en cooperativo. Que pudieras meterte con otra gente y que te pudieras encontrar a gente también jugando, ¿sabes? Que pudieras matarlos. No sé. Madre de bastante. Estilo Red Red Redemption. Joder, vaya nombre. Vamos a trabar lenguas, tío. Red Red Redemption. Ok. Ahí hay un par de cositas para lootear, pero si te digo la verdad... Paso. Me sale más barato, literalmente, gente. ¿Por qué confiaría a Iron Mike en ese caballo? Y encima, le hace jefe de seguridad. Madre de la cara que le he pegado al ciervo. ¡Oh! La cara que le he pegado. Mi moto. Está que raro. Pero tal cual, eh. O sea, me molaría si hicimos un cooperativo. Sí que me molaría. Por lo tanto, de las noches. Bienvenido, compañero. Welcome, welcome. Gracias por ver si me ha hecho suscripción. ¿Y tú los tenéis, los explosivos? Sí, Mike. Los tenemos. Esquizo está de camino con todo. Escucha, Mike. Tengo que contarte. Genial, genial. Pero no podemos usarlos hasta que tengamos cable de detonación. Lo sabes, ¿no? Echaré un ojo a los documentos. Mike, escúchame. Esquizo, eh... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike. Pero... Quiere dirigir el campamento, Mike. Me dijo que... Ah, bueno, ya no sé. Acuérdate, ya te lo dije. ¿Qué quiso cree que soy un pacifista? ¿Qué voy a hacer que nos maten? Sé que va a hablar... Muchísimas gracias a totano. Se parece un pedazo de preenco, pero... Agradecidos. Esquizo tiene sus cosas, pero... Cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero... Sé cuidarme. Torto. Joder. Vale. Como tú quieras, Iron Mike. Tú sabrás. Marcha bien. Nuestra ubicación. O sea, tampoco tengo mucho... Tengo solo un 6% de este. 18. Sí, he hecho. Ay, se ha marcado el puto silencioso, tío. Su puta madre. Se me rompe el puto silencioso en el segundo. Sabe que es lo peor. Estaba tonto. Limpito, sí. Esa música, tío. Y muchas gracias a totano. Cada mes voy a volver a... Con el Prime Caramelo. Promesa. Muchas gracias, compañero. Bienvenido. Lo estaba mirando. Ya sabéis que todos los meses hay... Tengo los suscriptores, ¿vale? De hecho, este mes... En un citita es él, la verdad. Vale, pues ya no hemos cargado todo esto, ¿no? Pero no había nada. A ver. Ah, mira. Claro, digo, aquí tiene que haber algo. Digo, claro, se me ha puesto esto. Creo que tiene que haber algo. Voy a mandarlo para el de Iron Mike, ¿eh? ¿Dónde? Que me han dicho que es el más importante, el más fuerte. Ahí está, Iron Mike. Ve a Los Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá. Dios mío, gracias. Gracias, tío. No te preocupes. Sí, diles que fue Dickon St. John. Ellos dos. No vayas por carreteras y no pares. Esto no es vida. Let's go. La música más inspiradora, ¿eh? Soy un héroe. Un caminante sin destino. Un errante sin aventuras. O sea, no, al revés. Parkour. Pequeño resumen. Porque dice, ¿qué pasó en la mina? Lo que pasó es que, bueno, no estábamos donde pensábamos. Tuvimos que adentrarnos un poco más. Él viene a hablarnos del pesado este. Ahí está. Eso. Y nada, cogimos las dinamitas. Y cuando íbamos a coger las dinamitas empezaron a venir un montón de gendros. Los cojones del otro empezaron a disparar. Nos tuvimos que liar ahí a espadazos. Ahí pan, pim, pam. Esto parecía guerra medieval. Y ya está. Y nos escapamos. Estaríamos fuera y había gente, unos sacadores, nos matamos y ya está. No lo sabes, creía que estaba contigo. Sí, estaba. Y luego se largó o algo así. Es que, ¿qué coño me estás contando? Suéltame. Oye, pilló una botella de whisky y dijo que se iba a casa. Es San Caramelo. Es un santo. Hijo de puta. Y ni siquiera intentaste detenerlo. Oye, lo intentamos. Qué mentira. Tienes que saber cuándo dejar ir a alguien. Tienes que saber cuándo está harto. Que no me caes bien, tío. Que lo sepas. Que eres un Power Ranger. Que no. Conozco los de tu calaña. Vale, pues ha ido aquí el amigo tú y se ha emborrachado, yo creo, ¿no? Vale. Sube a tu moto. Sale en busca de Buzzer. Sí, se habrá emborrachado, creo, ¿no? Vámonos. Cuando se trae hasta la granja de Lost Lake. Bueno, sí, matarse viviendo habrá bebido bastante. ¿Estás? Bosman. Sí, Dick. Sí, Dick. Estoy aquí. ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy en la granja. Está aborracho como una guba. Estoy en la granja, sí. Ah, otra parte. Joder, quédate ahí. Voy a recogerte. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Fácil estoy en la granja. Es la granja de mi tío. Vale, pues tenemos que salvar nuevamente aquí al amigo. Es aquella granja, intuyo, ¿no? Vaya, joder, como se ha movido, ¿no? Se ha movido, joder, esa valla es mágica, tío. Se me ha echado encima, no pudo hacer nada, gente. Aquí está la granja. Es donde Ricky dijo que estaría el equipo. ¡Busser! ¡Hola, Bushman! Joder. Vale, la granja. ¡Ey, y Busser! ¿Quién? Aquí no hay nadie. El equipo de trabajo se ha ido. No, sigue aquí. Grandote, con un brazo. Sí, sé quién dices. Se ha ido por ahí, hacia la vieja granja. Pensaba que lo recogían ahí. Si lo ves, dile que espere aquí. Avísame o a Ricky. Claro, tío. Vale. ¡Claro, tío! ¿Tenemos que ir para allá? Otra vez para allá, venga. Venga, otra vez para allá. Toma, que perro. Toma, toma. ¡Upa, upa, upa! Mira cómo se mueve esto. ¡Upa, vale! Vale, hemos cogido un pequeño atajo, por favor. El truco va hacia la derecha. Sí, pero no pasa nada. ¡Busher! Es... Esquizo, dijo que... Llevaba whisky. Mierda, tío. Tiene que ser aquí. ¡Busher! Aquí están las huellas. Aquí está la botellita. Un buen libro que leer. C.S. y Melo, venga, a ver. Una botella de whisky. Vacia. Un momento. Mira, se ha puesto un pincho de la mano. ¿Claro? ¿Claro? ¿Está aquí fuera? ¡Hala! ¿Y esta mujer con pelo? Ahí va. Una gritona, tú. Yo te doy la vida. Una sillona se llama aquí. Bueno, vamos a hacer una cosita. ¿Dónde está la sillona esta, tío? La sillona, la gritona, como quiera llamarle. Está allí metido, ¿no? Ah, sí, lo veo ahí. Viene más gente por aquí. Vale, vienen unos cuantos más. Pone que tengo que... Vale, por aquí, mira. Por aquí metíme el mando. Venid aquí, amigos. Madre mía, me parezco a Áragor, ¿eh? Joder, macho. Matando aquí a Uruhai. ¿Quién me ha temblado el mando? Ah, mira, aquí, aquí se ve. Aquí, aquí, aquí. Aquí está, a ver. ¿Veis la botellita? Una cerveza vacía. Una cerveza vacía. Va para allá. Joder. Es que eso tiene razón. Va para casa. Sí. Va a pie. No habrá ido lejos. Necesito mi moto. Claro, tío, había caído la moto. Pero mi moto está tomada por culo, ¿no? Sí, pero ha quedado aquí. Se ha quedado allí, tío. Pues si va a pie, mucho ojito. Porque, bueno, a ver, está... Solo tiene un brazo, pero el otro tiene un pincho. Todo guapo. ¿Por aquí? Ah, no. Sí, por aquí no es. Oh, la otra granja, Dick. He ido a la otra granja. ¿Sabes? He encontrado unas birras. Así que pensé en darme un carvino, ¿sabes? Un paseíto al atardecer y... Pues caminé hasta la otra granja, ¿sabes? Vale... ¿Tengo bala? Tenemos bala. ¿Por dónde? Más cervezas. Vacía. Más huellas. Vale. No estás en el granero. Rancho. Sí, es como... Como un granero. No es... Está bovísimo matar a los niños esto, ¿eh? Vale. Vamos a echar un ojo. Busser, ¿estás aquí? Bussman. ¡Voltañita! Arriba. Vale. ¿Y ahora? Ahí va, ha vomitado aquí. ¡Ha vomitado, tú! Y otra cerveza. Está mojada. Va, mejor Busser. Busser, ¿dónde estás, tío? ¡Busser! Dick, pensaba que venías a tomarte una birra conmigo y a pasear. Busser, pero... ¿Dónde estás? Mira alrededor. ¿Puedes decirme qué ves cerca? Dame un punto de referencia o algo. Ya te lo he dicho. Mira esa mierda. Mira qué, Busser, ¿qué ves? La carretera. Ah, vaya. Ya no está. Es como si alguien... No sé, se la... hubiera... Llevado. ¿La carretera? Ah, sí. Como si alguien... Alguien... Se la hubiera... Llevado. Está como si no, tú. Camino... Y camino... Y ahora ya no hay carretera. Por lo que se ha salido la carretera, vaya. ¿Dónde... ¿Dónde vas, Busser? A casa. Ahí es donde voy. A casa. Tú quédate justo donde estás. Tú mate, escóndete. Oirás mi moto. Ya voy. La cabalía del Busser, tú. ¡Aguanta, hermano! ¡Aguanta! ¡Busser! ¿Qué es esto? ¿Otra cerveza? Correteras. Tiene que ser él. Ahí viene. Ojo de macho. Era esta... Ahora sí, ojo de macho. ¿Qué tenemos? Y todos fuimos Busser con unos tragos. Yo tanto no, la verdad. Yo tanto, tanto, la verdad es que no. Está siendo demasiado infantil, tío. ¿Qué hay por aquí? Te pillé. Botas. Pingo. Pingo. Necesito mi moto. Joder, ¿en serio? No puedo llevarlo sin mi moto. Ojalá más que te parió, tío. Me está dando hace unas vueltas más estúpidas, tío. Busser, ¿estás? Estoy cerca. Te he seguido tu rastro. ¿Cómo me enseñaste? Busser, vamos, tío. Tú ahí, ¿vale? Casión, tú. Pásale. Aminaza. Ahí está. Más borracho que una cuba. Estoy despacito, ¿eh? Le pichito la mano. Una horda. Aquí me una horda y me la cargué. Es un verdadero hermano, gente. Busser. La noche que mataron a tu chica. ¿Qué te dije? La noche en que tu hacía. Te encontré cuando ya llevabas media caja de bosque. Ibas a matarte a más. ¿Qué fue lo que te dije? ¡Viva la noche! Mucha suerte con ese compañero. ¡Aquí, como hermano! Venganza. Ponen la cabeza. Ese, mi hermano, ahí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, qué guava! ¡Oh, qué guava! ¡Oh, qué guava! Pues ve más rápido. ¡Oh, vale! ¡De película! ¡Oh, vale! ¡Un autobús! ¡Lo veo! Sabes, ¿no? ¡Iba al culo en autobús! ¡Ah, cojonudo, Busser! ¡Pero qué bien! ¡Madre, me como te piloto, tú! ¡Uh! ¡Yo! Enseñé a Toretto. ¡Los veo, Busser! ¡Facilito, facilito! Mucha música aquí de tal, pero esto ya está pasado. Esto está facilito. He ido tan rápido que no da tiempo ni al comentarista, tú. ¡Eh, eh, Dick! ¡Busser, oye! ¡No, solo quiero decir gracias, tío! ¡De verdad! ¡Busser! ¡Escúchame, joder! ¡Has venido hasta aquí! ¡Me he salvado el culo! ¡Otra vez! ¡Te debo una, hermano! ¡Te la debo! ¡No, no, Busser! ¡Yo, yo te... ¡Cérate, a ver qué hice para aquí! Si no fuera por ti, yo... Yo llevaría mucho tiempo muerto. O peor. Pensaba que decías que no había nada peor que estar muerto. ¡Corre, plátano! ¡Corre! ¡Estaba equivocado! ¿Vale ya? Vale. No sé, es que no me gusta llegar al sitio sin que... Sin que acabe, porque luego se corta, la verdad. Ah, sí, claro. El catre grita mi nombre. Pues de locos, la verdad, de locos. De locitos. Fácil, leíito, fácil. Estos están calmando, tú. Campamento de Iron Mike. Sobrevivir no es vivir. Ok, amigo. ¿Y esto por qué se me ha abierto? Ah, le he dado sin querer. Puede ser. No. 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 ¡Gracias!